En este video vamos a leer las entradas de los periféricos y ejecutar unos métodos predefinidos que harán que las teclas y los botones del mouse cambien de color si son pulsados. Para enterarte de cuando suba nuevos videos, dale click al botón de suscripción y a la campanita para recibir notificaciones. Comencemos. Dentro del paquete fundamental hay un GameObject que he llamado Número 1, Input. Este GameObject tiene asignado el script Input y contiene todo lo relacionado a la estación de lectura de entradas. No necesitamos hacer nada en la jerarquía, así que vamos a la carpeta Scripts to complete, ReadInput y abrimos el script que vamos a completar en este video. En el script ya están definidos los métodos que accionarán sobre la estación de entradas de nuestro laboratorio. Hay un método para cada tecla y para los dos botones del mouse. Este script es una extensión de la clase MonoBehaviour y por lo tanto tiene el método Update que se ejecuta automáticamente en cada frame de nuestro juego, siempre que el script esté habilitado. Supongamos que nuestro juego corre a 60 fps constantes, entonces el método Update se ejecuta 60 veces por segundo. Lo que vamos a hacer es simplemente preguntar si en el frame actual de nuestro juego hay alguna tecla o botón del mouse pulsado. Si esto es verdad, vamos a ejecutar un método que hará una acción. Esta pregunta la hacemos con una sentencia IF. Marqué con comentarios la región donde tenemos que colocar nuestro código, así que declaramos el IF en esta región. En el argumento de la sentencia IF utilizaremos el método GetKey de la clase Input. Observamos que nos sugieren tres métodos. GetKey a secas se utiliza para chequear si una tecla está pulsada. GetKeyDown se utiliza para saber si una tecla fue pulsada, es decir, en el frame anterior la tecla no estaba pulsada y en el frame actual sí lo está. Y el tercer método es GetKeyUp, que se utiliza para saber si se ha dejado de pulsar una tecla, es decir, en el frame anterior la tecla estaba pulsada y en el frame actual no lo está. Vamos a usar GetKey a secas porque nos interesa ejecutar una acción mientras se mantenga pulsada la tecla. En el argumento de GetKey necesitamos indicar cuál es la tecla que queremos saber si está pulsada. Esto lo hacemos con la enumeración KeyCode, escribiendo por ejemplo KeyCode.w, para el caso de la tecla W. Dentro de la sentencia IF ejecutaremos el método WPressed, cuya acción ya está programada. En este momento no nos importa lo que hace el método, nos estamos enfocando en la lectura de la tecla, pero si quieren pueden desplegarlo con el signo más para ver qué hay en su interior. Probemos la escena para ver qué hemos logrado con este IF. Vemos que la tecla W de la estación de entradas cambia de color, volvamos al script y resolvamos las teclas restantes. Simplemente voy a copiar y pegar la sentencia IF que ya está escrita, cambiar el KeyCode por la tecla correspondiente y dentro del IF ejecutar el método apropiado para cada tecla. Ahora hagamos lo mismo para los botones del mouse, de nuevo escribimos una sentencia IF y utilizamos la clase Input, pero esta vez con el método GetMouseButton. De nuevo tenemos las tres posibilidades, si se encuentra pulsado, si se ha pulsado o si se ha dejado de pulsar. Para indicar el botón del mouse utilizamos 0 para el clic izquierdo y 1 para el clic derecho. Aquí también se puede usar keycode.mouse0 o mouse1. Finalmente dentro del IF ejecutamos el método correspondiente. Ahora todas las teclas y botones del mouse realizan una acción al ser pulsados. Con esto hemos completado el objetivo del video. Para leer información detallada hay un link al artículo correspondiente en la descripción. Si te ha gustado podes darme un like y compartirlo. Acordate de suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.